¡Suscríbete al canal! El proceso previsto entre la delegación de las FARC y el Centro Democrático fue suspendido. Noticias Caracol conoció de fuentes desde La Habana que el encuentro fue cancelado. La razón es que las FARC no lo consideran legítimo. A propósito de este tema, Pastor Álapé se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Mesa de la Paz está compuesta por gobierno y FARC. El presidente es Juan Manuel Santos. Hay que escuchar, pero no legitimar a saboteadores, dijo el jefe de Ritmán. Más de 8 mil familias han resultado magnificadas por el desbordamiento de cinco ríos en el departamento del Chocó a raíz de las lluvias de los últimos días. Así se ven desde el aire los municipios de Condoto, Nobita y Sipí. Esto es en la región del San Juan. Aunque hay sectores secos, en otros los niveles de los ríos no disminuyen, por lo que las autoridades mantienen la alerta roja. Las 115 toneladas de ayudas fueron enviadas a la zona. Una investigación administrativa abrió la superintendencia de puertos y transportes por la muerte de la niña de cuatro años dentro de una ruta escolar en Cartagena. Recuerden ustedes, eso fue el mes pasado. La entidad inspeccionó las instalaciones de la empresa y la institución educativa a la que pertenecía la menor. Y en los próximos días determinará si existe responsabilidad de la empresa de transporte, ya que la pequeña nunca bajó del carro. Incertidumbre después del tercer y último debate entre Donald Trump y Hillary Clinton. Esto a puertas de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. El cara a cara estuvo marcado en temas de política exterior, inmigración y economía. Pero muchos dicen que fue más de lo mismo, golpes bajos de lado y lado y que cayeron en lo mismo de siempre. Están un alerta en todo caso de que hay millones de personas registradas para votar y que no deberían estarlo. De esta manera alimenta sus acusaciones de que las elecciones están amañadas a favor de Clinton. Una declaración que generó todo tipo de polémicas. Y con esa información internacional nos despedimos. Feliz mañana para todos. Feliz mañana para todos.